Bueno, lo que escuchábamos entonces era Jimmy Reed con You Don't Have To Go. Me había llamado la atención, de hecho, cuando vos me dijiste que ibas a hacer BB King y Jimmy Reed, yo leí rápidamente, se me fue el nombre y pensé en Jimmy Roger, digamos, como era una columna sobre guitarristas, y uno a Jimmy Reed lo tiene más por ahí como un compositor, un tipo que hace un montón de cosas, pero no como un guitarrista influyente. Y sin embargo, es un tipo que tiene... Yo creo que Jimmy Reed, yo tengo una palabra Jimmy Reed, que Jimmy Reed es un buen guitarrista introductorio. Para alguien que quiere empezar a tocar blues, y arrancar por lo sencillo, que fue el que empezaba en realidad. Uno no aprendió a correr al día de caminar. Y entonces yo creo que Jimmy Reed con esa cosa sencilla de mantener el pulso, con el acorde, es bárbaro porque uno ya ahí se va metiendo, ya va viendo que puede hacer algo con la guitarra, y ya después, bueno, está en el... Los negocios dicen siempre, cuando le preguntamos siempre hablan de Jimmy Reed. Todos comenzaron haciendo eso. Todos comenzaron haciendo eso. Y además fue un gran compositor, un tipo de compositor de canciones maravillosas como las que escuchábamos. Sí, sí, sí. Y el Cono Seydoux de él, ¿no? Sí. Cono Seydoux, Bimoz Men, un montón. Sí. Bright Lights, Bixit. Bright Lights, sí. Bueno, y ahora pasamos a otro que es todo lo opuesto, digamos. En algunas cosas, al menos, por lo menos, es un tipo que hace, que no hace bases, como decías recién. Claro, es un tipo que no... Que es B.B. King. B.B. King, exactamente. B.B. King al... Yo creo que también es un poco... Si bien hoy hablábamos con él. B.B. King, escuchándolo, uno agarra grabaciones del año 50, o 60 quizás también, y por ahí el estilo es como que fue, al principio B.B. King quería tocar muy parecido a Timon Walker, esa cosa, y a Charlie Christie, después como que él fue agarrando su propio estilo, que es lo que les pasa a todos, y bueno, y a... A todos los buenos. Sí, obviamente, a todos los buenos. Y fue, bueno, como él canta también, y tiene esa cosa que es única de él, porque él, al cantar él, él sabe cuándo puede entrar y cuándo puede salir. Claro. Que es lo más difícil, otra cosa difícil para los guitarristas, cuando está con un cantante, es ver cuándo, no tocar cuando está cantando, saber cuándo hay que entrar, cuándo hay que salir, cuándo uno puede meter un filo y cuándo no. Entonces, B.B. King es grandioso porque lo hace él, entonces él dice, ahora no canto y toco. Claro. Y te caga, pues. Después lo querés hacer como él y, ¿viste? Te guardaré, está ahí. Claro, ¿viste? Y te metes y se te hace un moño. Y eso es lo que creo que tiene grandioso, y la economía de notas y cómo las hace sonar, que es algo que ahí ya es imposible, por el vibrato que tiene él, porque si todo lo que él toca acá, como le dice en la casita de B. King. Y pues son tres notas. Bueno, va a dar. Cinco, más más de cinco. O una. O una. O una. O una. O una hace esto acá. Y te mató con eso. ¿Verdad? En el final vamos a escuchar una cosa que quiero remarcar, en el final que hace una cosa que es genial. En este tema que hace una, va a ser. Es tremendo. Y acá sí. Son tres notitas esa cosa. Y de... y el final. Y el final. Para la banda. Es tremendo. Es tremendo eso. Y tiene esa... Bueno, ahí hay una cosa piola para sacar de B. B. King, que son estas cosas de los finales. Para los terminados finales se puede hacer... Si no, uno no tiene caños, ¿no? Porque los caños hacen pam, 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 entonces lo puede hacer uno. Pam, 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 pam. O sea, es una cosa piola para aprender a laburar con la guitarra, tratar de hacer algo con pocas notas. Lo hace mucho. Albreconi también. Che, es el más influyente de los guitarristas, por lo menos para los argentinos, digo. Para los músicos argentinos, B. B. King. Yo creo que B. King es una influencia para... Sí, para todo el que quiere. Hay lugares por donde hay que pasar sí o sí. O sea, por Jimmy Reed, por B. B. King, por Albert Collins, por Albert King, por Jimmy Roger, por Robert Lodwood. O sea, son un montón de nombres, pero hay que pasar. Hay que pasar por eso, porque si uno quiere tocar realmente bien el estilo, tiene que pasar por eso. Después está el talento de cada uno, o ver qué se hace con eso. Y qué es lo que uno después quiere decir. Algunos lo tocarán totalmente igual, otros inventarán su estilo. Me acuerdo que una vez Raffo nos dijo que para él el continuador de la línea de B. B. King, y voy a nombrar un blanco que sé que, amor, no te molesta tanto, era Peter Green. ¿No? ¿Vos estás de acuerdo también, no? Peter Green sacó muy bien lo de B. B. King, muy bien. La etapa de lo figurado. La intro, la intro de New York Lows of Bed, que hace Peter Green y B. B. King. Es B. B. King. Es B. B. King. Es B. King. Eso es B. B. King. ¿Vos cómo te llamas? ¿Tocado? Con Green. Vale. ¿Te gusta también? Sí, sí. Y eso que igual, bueno, pienso que era mucho más B. B. King. B. King, tenía mucho de B. King. B. King. B.iere muchachismo B. King. B. confidently, thebers. Y B. con Javier pero, ¿no? Era muy atormentado, pero ahí estaba. B. King. Muy conocedora, además. Hay Freddy. Gets hebra con mucho... Y con el sonido propio, Peter Green. Sí. No. Con sus sonidos. Eso es también importante. Hacés B. B. King con tu banda. Eh... Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ellos hemos tocado Club Blues. Darlie y Bernard Navier a veces lo hacemos... ¿Y Jimmy Reed? Jura del otro lobby... De Jimmy Reed, nunca me acuerdo el nombre... Takeout, Isola... Jimmy Reed también tiene unas cosas que por ahí a veces no hace el cambio, ellos se quedan, el primero y no es la vuelta típica de los compadres, y la quinta es diferente también, la quinta toca como la cuarta, claro, entonces no hace el bajo, es muy común de ellos, y eso es una cosa que no ves mucho, cuando dicen voy a hacer simi-rit, no son mucho los que se detuvieron a ver esa quinta, esa diferente, o Jimmy, o Eddie Taylor cuando hace un blues en la, en vez de hacer el rey, hace el... Es el rey acústico del country blues, eso viene más atrás, el country blues, y Eddie Taylor, otro capo, me estaba olvidando de Eddie Taylor, otro capo. Bueno, la base de Jimmy Reed, es Eddie Taylor más que Jimmy Reed. Yo tengo un tipo que hay que pasar, después uno, es como las palabras, viste, uno las aprende y después cada uno usa las que, las que le parece, o las que cree que mejor quedan. Bien. Bueno, Jimmy Reed y BB King, por el maestro Ricky Muñoz, vamos a escuchar algo ahora de BB King, vamos a escuchar Darling, You Know I Love You. La versión en vivo. La versión en vivo. Tremenda. Gracias Ricky. De nada, no, por favor, gracias a ustedes, y está bueno que se hable de estas cosas porque, para saber de dónde viene todo y por dónde pasa, no es porque uno sea, viene acá a mostrar que uno es un virtuoso de la guitarra, no, sino simplemente mostrar qué es lo que hay que ver con la guitarra para poder mantenerse en el estilo. Sí, sí, sí. Que son muchísimas cosas, no es tan fácil como parece tocar el blues. Y te viniste con dos asistentes de lujo hoy. Ah, mire. Me lo encontré en una esquina. Adrián Flores y Carlos Bada, y recién llega Juan Codazzi, si no también lo hacíamos acá. Otro amigo, otro amigo. Participar, venga Codazzi, venga, venga, su merced acá. Gracias, Juan. Vamos a escuchar mientras, entonces a BB King, Darling, You Know I Love You, nos vamos a la tanda y cuando volvemos, Juan Codazzi aquí en No Tan Distintos. Los ninos en Tamae hechos de Bombadero. Los ninos en Tamae gritaron con쪽 azul. Los ninos en Tamae. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video